Bienvenido, este es el podcast de dedicado al Lidón. Esto es oficial, señores. Yo escogí este contenido para ser lo número uno a nivel de Lidón, señores, porque yo sé que la liga necesita un podcast donde se hable lo que es y se diga la cosa como son. Son imparcial de ninguno de los seis equipos, simplemente para decir la verdad. Señora, hay un hombre en la Águila Sibaeña, comenzando por aquí, que pueda ser el tipo clave para ello y poner a vibrar y adueñarse del estadio Sibao, señores. Es un cubano. Ahora le dicen las Águilas de Cuba. Tienen muchos cubanos, señores, en su roster. Se ha prendido el Sibao, señores. Retumba, Santiago, el equipo forrado de negro y amarillo, Lagares, Maya, Luis Valenzuela, Francisco Peña, Jairo Muñoz, entre otros, están ahí en las integraciones de las Águilas Sibaeñas, señores. Realmente hay algunos que dicen que la mística puede ser el plus que marque la diferencia con el equipo de las Águilas Sibaeñas, apodado las Cuyaya del Sibao, señores. En esta nueva temporada, el conjunto amarillo ha comenzado con buen pie la práctica, señores. Y realmente, Carlos Paulino, Lagares, entre esos tipos están ahí, mi gente, Yuneski Maya, Ariel Miranda, Richardson Peña, señores. Son algunos de los referentes en el área del picheo. Las Águilas Sibaeñas tienen motivo para creer y ciertamente plantear cara al mismo equipo de los Tigres de Ilicel, quienes son los principales rivales realmente. Señores, su nombre, este pelotero que puede ganarse el estadio Sibao, señores, su nombre es César Prieto, Cuba, de Cuba, señores. Realmente se trata de un pelotero que desde Liga Menores con los Orioles de Vóltimo se le ve un perfil de Grande Liga. Ha superado con crece todas las expectativas que se han puesto sobre él y su número lo alaban y tiene buenos números. Bueno, en el 2022 vio acción en 115 encuentros, clase A y AA batió 2, 2.70 al 3, 28 doble, 11 para la calle. El antillano dejó las mejores sensaciones realmente y en este 2023 batió para 3, 23, 10 honrones, 69 carreras impulsadas. O sea, estamos viendo un tipo que tiene contacto, tiene poder, puede remolcar carrera, puede conectar extra base, señores. Tiene una destacada velocidad, tiene capacidad para robar base, señores. Este pelotero César Prieto, anoten el nombre ahí, que él puede tomar las Águilas Sibaeñas para él y hacer la diferencia en el equipo de las Águilas Sibaeñas. Este tipo tiene las cualidades para poner el Estadio Sibaeñas a sus pies realmente. Así que las cuyas ya están, señores, motivados. Mientras los leones del ecogido tienen un lanzador ahí, que ustedes lo conocen, su nombre es Eni Romero. Es un experimentado lanzador y quiere reinar nuevamente con los leones del ecogido. Los equipos de béisbol dominicano siguen afinando sus piezas, señores, para lo que será una nueva temporada. Leones del ecogido ha sido uno de los equipos con la finalidad de conseguir un nuevo campeonato en su historia. Esta es la causa de los leones. El ecogido ha contado desde el primer día, señores, con Eni Romero, quien es considerado uno de los brazos veterano e importante de la organización. El surdo cuenta con experiencia de grande liga y va a regresar a la cueva luego de durar un tiempo por allá en la pelota asiática, señores. Romero resaltó el buen ambiente que se respire en la práctica de los leones, la cual iniciaron hace unos días en el complejo de los mulos del Bron, ahí en Boca Chica, en donde cada jugador transmitió su deseo de hacer historia. Cuidado con este equipo del ecogido, señores. Este equipo tiene buen material, señores. Se siente una vibra desde estos entrenamientos con la mezcla de jugadores jóvenes y veteranos, los cuales tenemos un solo propósito y es dar a los leones del ecogido el campeonato para que los fanáticos gocen de esa alegría, relató el siniestro, señores, realmente. O sea, este tipo puede hacer el trabajo en un brazo zurdo, en un tipo que ya conoce esta liga, señores. Y realmente tiene mucho potencial, él, para ayudar al equipo de los leones del ecogido a lo que ellos están buscando. Ellos están buscando realmente, seriamente, ellos están buscando lo que es lograr su corona número 18, si no bien me equivoco. Aquí en Lidon, señores, y el equipo tiene el potencial. Invirtieron para eso los leones del ecogido, señores, y realmente puede hacer que este equipo, señores, pueda competir realmente, mi gente, para esto, señores. También vemos a un Jimmy Paredes muy optimista con el equipo de los leones, señores. Realmente, Gelson Asensio lo vemos ahí en la práctica de los escarlatas. Se ve bien el equipo rojo, realmente, de los leones del ecogido. Señores, ha comenzado el hombre. Luis Polonia comenzó a tirar puya, comenzó ya con lo que se llama la cuerda del Lidon. Polonia es un tipo que le gustan estos chistes, señores. Miren aquí la imagen, mirenla bien de cerca. Polonia aparece ya con su gorra M, un emoji de M, Pailisay. Señores, ¿cómo ustedes ven esto? Yo veo como que ya esto ya tiene que soltar eso Polonia y ponerse en serio. Y dice, ¿cuánta demas? Y se lo dije, buen día, no entiendo por qué se ponen así. Dice Polonia, señores, ahí. Déjame ver qué dice el pueblo de esto. Aquí hay uno que dice, el dolor, el que gana, el que goza. Por la 24. Un Liseita le pone esto. A Polonia, señores, ahí, 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 ahí. Aquí hay uno que dice lo siguiente. Yo pienso, mi líder, que la promo en contra de Lisele debe pasar la página con el respeto que se merece y enfocar la energía para ganar el campeonato, ya que este año será muy competitivo a nivel de liga y otra cosa, juego tras juego, no pensando en el mañana, ganar desde el primer día. Ah, bueno, es la realidad. Con M para el Lisei ustedes no van a ganar, Polonia. Polonia, con M para el Lisei las águilas no van a ganar. Suéltate, suéltate, suéltate con eso. Y enfócate en la causa de que los fanáticos aguiluchos se están tirando mucho del barco, se van a quedar sin fanáticos. Cuando le metan un equipo para acá, para Puerto Plata, los puertoplataños vamos a apoyar nuestro equipo. Se acabó eso, dije, de Águila, para que ustedes sepan el dato. Así que, Polonia, enfócate en lo que tú tienes que enfócate y es en tratar de ayudar a tu equipo águilas y baeña, que se ha vuelto un equipo mediocre los últimos años de la Grande Liga. Hablando de la Águilas y baeña, señores, Starling 4, este pelotero puede marcar la diferencia en el equipo aguilucho. Dejó algunas palabras de aliento, algunas palabras que le gustan a los fanáticos del equipo grande, señores. Starling 4, al parecer, viene para aportar. Esperemos que sea así, que Starling 4 se una a la causa del equipo de la Águila y las baeña. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Starling 4, señores. Muy bien, muy bien. Súper orgulloso, súper contento, ya que vengo de una familia que todo el tiempo ha sido aguilucho, incluyendo toda mi familia, incluyéndome a mí también. Y de verdad que me siento súper orgulloso de esta nueva oportunidad que me dieron aquí las Águilas y baeñas. Y nada, súper contento de estar aquí por segundo día y esperemos que las cosas sigan fluyendo muy bien. El hombre se siente contento, se siente feliz de pertenecer al equipo de la Águila y las baeñas porque según él, su familia y él siempre han sido de este equipo. Yo creo que Starling 4 puede jugar buen béisbol, señores. Si él se enfoca al 100%. Aquí hay uno que dice en los comentarios, Ese es un aguilucho que se le nota que se va a entregar primeramente al equipo y a la fanaticada de las Águilas se le nota el aura a Starling 4 que Dios le dé salud para tener una buena temporada. Let's go, Águila. Bueno, entonces el pueblo aguilucho acepta a Starling 4, señores. Vamos a ver lo que sucede con Starling 4. Aquí hay uno que dice, Ese tipo aportará mucho al equipo. Un garrote y la defensa ni hablar. Ese tipo iba a poner números buenos en MLB. Este es real. Estarling 4, su carrera en la MLB fue comparada con la de Derek Jiril en un momento, señores. Es así. Aquí hay uno que dice, Yo lo que sé que en el escogido no le fue bien, pero cuando los gigantes lo cogieron le fue excelente. Buen dato este, señores. Él cuando llegó a la post-temporada de Lidon, a el Grand Robin, él se transformó con los gigantes y fue uno de los mejores peloteros de la temporada pasada a nivel de pelota picante ya ahí en el Grand Robin, señores. Aquí hay uno que dice lo siguiente. Castro va a ayudar al equipo por la 23. Bueno, la gente entonces se está apoyando a Starling 4. Señores, José Offerman, manager de los Tigres de Lisel, capataz. Un manager entregado, un manager responsable, un manager que sigue agresivo. Ahí lo vi en la práctica, señores. Metido de lleno en el terreno de juego, ayudando a sus muchachos. Ahí lo vi enseñando a un prospecto cómo hacer el swing y entre otras cosas, señores. Él dice, El año pasado ya pasó. Ahora tenemos en mira salir a buscar la fórmula del éxito para repetir el campeonato. Desde All nos preparamos de la mejor forma para salir al terreno día a día. Nos dio resultado. Los jugadores captaron la idea de salir con el hambre de ganar y ahora regresamos con la misma meta. ¿Qué tiende de miedo a este equipo de Lisel con hambre de ganar? Creo que ellos están enfocados por la 24. Y si este equipo coge la mística que tenía hace unos 15 años atrás, ustedes van a ver a los Tigres de Lisel ganar hasta 5 y 4 coronas, señores, en los próximos 7, 8 años. Si este equipo coge esa misma mística que tenían esos tipos, esos jugadores, esos timonieles, Ronnie Beliar, esos Aivalde, esos Anderson Hernández. Déjame ver qué dice el pueblo. Aquí hay uno que dice lo siguiente. No se diga más. Aquí hay otro que dice ese es la vuelta. Lo mismo del año pasado. Entonces el pueblo está de acuerdo con Offerman, señores. No quiero ver crítica como siempre la he visto, señores. Ahora todo el mundo está de acuerdo, pero cuando se comienza a perder, que lo voten, que lo voten. Quiero que sepan ese dato. Esto sin censura aquí. Señores, las águilas ibaeñas han presentado su madrina, señores. Pero wow, wow. La cuya ya número uno a nivel de madrina, señores. Eh, bárbaro, mano. Pero una chica aquí, señores. Buscaron las cuyayas del cibao, vestida de amarillo, vestida de negro, mano. Fue un águila que buscaron. Las águilas buscaron un águila, señores. Y dice la página oficial de las águilas, la señorita Melani Quilie Vergaglio. Vergaglio, el apellido de ella, señores. Cruz. Oye, nombre esa muchacha. Melani. Será la madrina del águila cibaeña durante la temporada 2023-2024. Nace en Santiago de los Caballeros. Tiene 20 años. Cursa el tercer año de la carrera de medicina en la Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago. Habla inglés como su segunda lengua. Fue aquí lucha de chiquitica con una gran simpatía por el béisbol. Aquí vemos a la chica agarrando un bate, modelando, te danos en su foto. ¿Qué dice el pueblo? Vamos a ver cómo el pueblo escoge la madrina de las cuyas. Aquí hay una que dice, hermosa como la santiaguera. Dice así, señora. Aquí hay otro que dice, la de Elisei es más linda. Muchachos, hay un meme por ahí que lo voy a presentar a ustedes ahora, que esto se fue abajo. Ustedes saben que Elisei siempre lleva que madrina, media, media, media. Ustedes saben que en el... Estamos claros en que en Santiago aparecen estas chicas así, que saben ser madrina de un equipo. Aquí hay uno que dice lo siguiente, muy linda, me representa como Sibaeña y aguilucha. Bueno, las mujeres entonces están apoyando. Aquí hay una que dice, está linda, pero yo tenía que ser la madrina. Bueno, todas las chicas quieren ser madrina de la águila. Miren este meme que no le va a gustar a los liceístas, pero como ustedes saben que esto es sin censura, yo sé que los liceístas son míos y no se van a guillar cuando yo les presente este meme a ellos, señores, que... ¡Wow! Este meme, señores, está viral, viral en lo que es las redes sociales, señores, sobre la madrina. Ustedes van a ver ahora mismo aquí cómo... cómo se publicó, señores. Ya comenzaron los memes con la madrina de la águila Sibaeña, pero este meme, señores, fue épico. Miren aquí, señores. Lidón Meme viene y sube esto, y tú le das para el lado a la foto y aparece la madrina de Liceide. ¡La Piri! Madrina de los tigres de Liceide, señores. ¡Wow! Señores, y a mí lo que me ha dado a los fanáticos liceístas es que cuando es para otro equipo, ellos lo celebran todo, pero cuando es para su equipo quieren hasta que borren el meme. Deja el meme ahí. Lidón Meme, el mejor meme que tú hiciste este año, ya tú lo hiciste ahora. Tú no vas a hacer un mejor meme que este, ya. Te burlaste aquí, señores. Aquí hay uno que dice, ¿qué disparate de Posh, mano? ¿Quién fue que lo hizo de los 17? Aquí hay uno que dice, la de Liceide te anevaste para el home run. Arriba el equipo azul. ¡Ay, ay, ay! El Bonifato se fue en risa. Papi Pérez se fue en risa. El My Deportes dijo, ¡Ey, así no lo...! Señores, hermanos, ¡Ey, ey, ey! Repeten, repeten, señores, repeten. Aquí hay uno que dice, Siento que el administrador que hizo esta publicación es ibaeño. Ah, pero es que ustedes saben que esto es... Es que ustedes saben que ustedes nunca llevan madrina, qué sé yo qué, porque nunca se han hecho virales ustedes con una madrina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Liceide? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Señores, Águila y Liceide, hablando de ello, boleta para la serie que ellos van a jugar allá en el City Field, la boleta es de 40 a 200 dólares. Es lo que cuesta. No sé mucho de que de precio, iban así, no sé si están muy caras, muy baratas, pero lo que yo sé es que la serie va a ser de otro nivel. Llevar a estos dos equipos de República Dominicana a Nueva York. Esto será algo épico, señores, algo que se va a disfrutar, ya que son los mejores equipos de República Dominicana, y el que gane esta serie va a ser el rey de New York, señores. Realmente. Comenten ahí quién ganará esta serie, porque esto va a ser un figureo. Déjame ver qué dice el pueblo, señores. Aquí hay uno que dice lo siguiente. Para un juego que hay de exhibición muy alto están. Ese fue el problema, que los juegos no podrían ser de exhibición. Tenía que valer para el calendario. Esta era la vuelta, señores. Aquí hay uno que dice, no empiezan a calcularlo en peso, please, que aquí el juego de la gente sufre de estar sacando cuenta. Bueno, es así, señores. Aquí hay uno que dice, yo mejor compro un vuelo y lo veo allá en RDI. Y cuando viene a ver, sale más barato y gozo más y no aguanto frío. Bueno, la gente está sacando su cálculo. Parece como que no le agradan mucho los precios. No sé mucho de eso, de esas cosas de precios. Pero lamentablemente el caso, lo que yo le digo a ustedes, que el que no pueda ir, deje que el otro disfrute, porque esta serie va a ser de otro nivel. Señores, ya mi gente, Dauer Lugos se reporta con el equipo de los tígeres de Ilyser, señores. O sea, siguen entrando piezas importantes para el equipo azul, que quienes desde ya vienen con un equipo bien formado. ¿Cómo el pueblo coge a Dauer Lugos? Aquí hay uno que dice, Lugos no cabe en el Izeite. Bueno, señores, los liseitas, señores, oye, me sacaban entre ellos. Aquí hay otro que dice, señores, lo siguiente, gran cosa, y eso es noticia, óyelo a él. Lo mismo liseitas, señores. Lo mismo liseitas, señores. Aquí hay uno que dice, qué notición mínimo es ver tres. Bueno, Dauer Lugos es un buen pelotero, un tipo que tiene buena defensa y tiene un bateo ocasional. Realmente, señores, estamos viendo a un nuevo Yermin Mercedes, una nueva etapa, más tranquilo, más enfocado en lo que él quiere. Quiere formar el Toro Lío, quiere convertirse en capitán de los Toros del Este, Yermin Mercedes. Lo veo muy serio, lo veo muy enfocado, preparándose en la práctica del Toro Lío, señores, allá en la Romana, bateando, mejorando su físico, señores, buscando resistencia, Yermin Mercedes. Y aquí podemos ver el cambio en Yermin, señores, en este video, en este video que se colgó de él sobre una mini entrevista que le hicieron a Yermin. Escuchen esto, lo que dice Yermin. Bueno, realmente no estoy directamente en contacto con ellos, pero en algún momento, si ellos necesitan comunicarse conmigo, siempre voy a estar, tú sabes, disponible, no tengo nada contra de ellos, tú sabes que esto es un negocio, tú me entiendes, y realmente ahora perteneco al Toro Lío Este, pero nunca me he portado mal en ninguna circunstancia con ningún fanático, siempre ha dado lo mejor de mí, tú me entiendes, y cuando ellos me necesiten, en algún momento que yo esté disponible, o en las circunstancias que sea, yo siempre voy a estar disponible cuando ellos me necesiten realmente. No. Bueno, vemos a un Yermin Mercedes más humilde, más tranquilo, ya lo que fue pasado quedó en el pasado, realmente cosas del pasado se quedan atrás, eso se borró, estamos viendo una nueva etapa de Yermin Mercedes, me alegra, lo veo motivado, señores, él dice que ese DJ lo necesita en algún momento de la temporada, él, nada más tienen que llamarlo, señores, o sea, Yermin está puesto para cualquier causa, señores, para él retornar. Aquel uno que dice, es muy tarde para ablandar a Bichuela, pero como quiere, malo para el dominicano, para el dominicano es tarde como quiere, malo, señores, por eso es que estos tipos no se llevan de ningún tipo de comentario. Aquí hay uno que dice, ojalá y sea como dice, porque el talento lo tiene, pero es que hoy en día quiere ser más artista y farandulero que pelotero. Bueno, siempre veo muchos comentarios de esto, que Yermin quiere ser como medio de embocero y es verdad, señores, comenten ustedes ahí debajo porque él se dé su pinta. Yo creo que eso no tiene que ver con nada, señores. Aquí hay uno que dice, farandulero o pelotero. Bueno, ya ustedes están viendo ahí, señores. Aquí hay uno que dice, procede a ser elegido en el draft de reingreso por el ICER al Lotoro ser eliminado. El problema es que mejor Lotoro lo van a coger al ICER, porque Lotoro es un equipo que no miente, Lotoro es un equipo que no viene a mentir, Lotoro es un equipo que va a clasificar en primer lugar, papá. Al contrario, cuando van a ver Lotoro cogen al Bonin y se lo llevan para allá porque yo se lo estoy diciendo a ustedes, yo se lo estoy diciendo, señores Tatis Jr. y Robinson Cano. Ay, 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 dos bates para la estrella oriental. A Cano le queda, Cano es un bate, Cano es un tipo de 300 honrones en la Grandes Ligas. Se atreven a decir ustedes que el capitán por ahí es mejor que Robinson Cano, se atreven ustedes a decirlo, porque si está el capitán, ¿por qué Cano no debe estar que es 500 mil veces mejor? Esto es sin censura, aquí usted me excusa. Si está Juan Carlos Pérez con las águilas, ¿por qué Cano no está con la estrella? ¿Qué es 10 mil veces mejor? Eh, esa es la vuelta, señores. Entonces, dice aquí, Argo, un box de la estrella oriental, le contamos a Robinson Cano y a Fernando Tatis Jr. están dispuestos para jugar con la estrella oriental en el 2023-2024, aseguró el gerente Manny García, ay, 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 y el niño va a jugar porque el niño se quiere poner más ready. ¿Qué dice el pueblo? Déjame ver, aquí hay uno que dice lo siguiente, lo de Tatis me sorprendería, pero lo de Cano es una noticia más, es mejor ver a un inválido jugar que lo que pasó en esa final no tiene madre con un doble de Hachas y a bueno, ah, bueno, entonces el pueblo de la estrella tiene como un resentimiento con Cano, óyeme, el pueblo oriental, aquí hay uno que dice Cano debería estar en los entrenamientos ya, o es que él cree que es una super estrella todavía, ah, bueno, pues los fanáticos no cogen, yo pensaba que los fanáticos iban a estar activos con esto de Robinson Cano, señores, aquí hay uno que dice, lo siguiente, todos los años Tati dice que estará disponible, este año sí, este año Tati y también Jeremy Peña, cuidado, cuidado, pero Jeremy Peña no le está yendo muy bien en el show y sé que viene a agotar algún turno aquí, señores, aquí hay uno que dice a Tati que deje esa loquera que con Cano nada bueno se le pega, oye, ay, 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 bueno, qué opina el pueblo, señores, la gente, entonces, está en Lidón, realmente, estamos en Lidón y qué tenemos que esperar de los Toros del Este en este 2024, señores, las expectativas es inmensa, allí en la Romana, todo el mundo, muchas cámaras, todo el mundo viendo a una Neurita Vare, a un Ronnie Rodríguez, a un Yelmín, a un Westerl Riva, el mismo Juan Francisco, está ahí, eh, estos tipos que le mencioné van a jugar la temporada entera, señores, desde el partido inaugural contra los gigantes del Cibao, perdón, contra la Estrella Oriental en el Tetelo Valga, señores, la cosa pintan para que los Toros, para que los Toros transmitan una nueva causa en el béisbol y vayan sin problema en los primeros 50 partidos, señores, rumbo a la recta final, tres años después de aquella épica final, señores, en el estadio Quiqueya que realmente, tres años no, algunos años, hace que ellos ganaron, señores, ahí, y se convirtieron en campeones, señores, ahora, el equipo de los Toros regresa refrescado y con cosas nuevas, señores, la franquicia decidió apostar en grande con Lino Rivera al mando y al menos la expectativa de los Toros se muestra como el equipo a vencer para la siguiente temporada. Realmente, ¿qué ustedes opinan, señores? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será este el equipo a vencer con Juan Francisco Aneuri Tavares, Gustavo Núñez y el mismo Mercedes? Entre otros peloteros, señores, Paulo Espino, Carlos Hernández, Mil Roy y el caballo de hierro Raúl Valdés en el cuerpo de picheo. ¿Qué dicen ustedes, señores? Lo veo demasiado bien. Al mismo tiempo, señores, se le puede añadir otros jugadores como Juan Martínez de Texas, Oscar Luis Cola, quien es de los media blancas de Chicago, señores, que son jugadores bien, bueno, entonces ahí vienen los toros, se armó el toro lío, señores, no hay equipo que pueda con los toros del este. Este es el podcast oficial del IDON, hermano, te lo digo ahora, suscríbete ahora y dale like, porque cuando tú veas que los juegos pasándolos yo en vivo aquí, Lice y Águila, va a ser épico. Dale like, comenta y suscríbete. Bendiciones. 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 Gracias.